Lali Espósito su último novio estable fue Santiago Mocorrea la artista que hace poco volvió al país Lali Lali Espósito. Indignación en redes sociales, los memes por la ausencia de Lali Espósito en los Latin Grammy así fue la reacción. De Lali Espósito cuando tuvo un problema de sonido en pleno show Lali Espósito le comentó una foto a Tini Stousal en Instagram y las redes estallaron el inesperado accidente que sufrió Lali Espósito durante una presentación en México Noticias. Los chamanes de la tribu Marie Claire tres tipos de amigos que deberías tener para ser feliz según los expertos de Harvard Caras la tremenda chicana de Jorge Real a Morena Real con una foto junto a Rocío Real, mi princesa. Para brisas nuevas fotos del próximo Chevrolet Spin compartí esta nota Lali Espósito se encuentra soltera desde hace años. Con el tiempo, la prensa y las redes sociales le inventaron novios, que al final fueron puras especulaciones, su último novio estable fue Santiago Mocorrea y estuvieron juntos cuatro años. Actualmente está felizmente soltera y siempre se encarga de desmentir cada romance que sale a la luz. En esta ocasión, la cantante decidió publicar un vídeo en TikTok. Fiel a su estilo y bromeando, habló sobre los rumores que siempre nacen a partir de las personas con las que se relaciona. Buen día, quiero aclarar una cosa porque a veces. Leo en las redes sociales sobre el por qué estoy soltera. ¿Por qué elijo estar soltera? Empezó diciendo mientras le daba varios sorbos a su mate. Y continuó, mucho se dice que porque soy bisexual no puedo tener novio porque no me puedo decir, hay gente que inventa parejas. Pero la verdad de la intimidad real, ¿qué se sabe? Nada, expresó tajante la artista que hace poco volvió al país para presentarse en el festival ecual. Luego, Lali brindó el verdadero motivo por el cual no encuentra la pareja ideal. Y es que tiene un requisito fundamental, en este vídeo quiero aclarar el motivo. Hay una exigencia, algo primordial para que yo empiece a pensar en quizás, compartir la vida con alguien. Yo, estoy. Esperando que la vida me ponga adelante una novia o novio chef, quiero comer increíble, quiero otras cosas increíbles también. Pero, sobre todo, quiero comer increíble, reveló. Finalmente, Lali Espósito brindó más detalles sobre sus exigencias, no quiero a alguien que tenga gracia para cocinar. De esos que dicen me defiendo, veo que te hago. No. Quiero un chef. Hay gente que prioriza que esté bueno. Que vaya al gym, yo quiero que sea un chef profesional, cerró. DM.